¡Ey! ¡Dulcio truco! ¡Ey! ¡Mi globo! ¡Ey! ¡Para! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Para! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Necesito mi globo! ¡Aaah! ¡Mi globo! ¡Velocito! ¡Olvidaron los dulces! ¡Mi globo! ¡Oye! ¡Espera! ¡Ey! ¡Mi globo! ¡Ayuda! ¡Veamos adentro! ¡Ah! ¡Es una mano! ¡Es una calabaza! ¡Genial! ¡Mi turno! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Gelatina! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Ay! ¡Afilado! ¡Bien! ¡Ahora yo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Enaraña! ¿Qué? ¿¡M-M-M-Monstruel?! ¡Aaah! ¡M-M-M-Monstruel! ¿Qué es esto? ¡Temforizador! ¡Démonos prisas! ¡Ok! ¡Panapum! ¡Va! ¡Bum! ¡Pidi-pi-pum! ¡Ya! ¡Sí! ¡Yay! ¡Mira! ¡Abrimos la puerta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tallemos la calabaza! ¡Ok! ¡Hecho! ¡Uno, dos, tres! ¡Raaaaaar! 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 ¡Aaah! ¡Mi turno! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Está bloqueado! ¡Un rompecabezas! ¡Voy a ayudarte! ¡Tadá! ¡No! ¡No! ¡Echo! ¡No! 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 ¡Mi globo! ¡No! ¿Qué debemos hacer aquí? ¡No lo sé! ¡Ah! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Shh! ¡Tranquila! ¡Hagamos silencio! ¡Ah! 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 Ah! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! A rock designer and my diamond shining stars It's like a boss Hello Seamos mumias ¡Qué buen look! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡La patiseta! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Mi globo! ¡La salida! ¡Ayúdame! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Ja ja ja ja! ¡Aah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Piñata! ¡Un dulce! ¡Ups! ¡Piñata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡Ahhh! Murciélagos ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Eva! ¡Despierta! ¡Arriba! ¡Llegaron tus amigos! ¡Arriba! ¡Amigos! ¡Llegaron! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Tú primero! Mmm ¡Ahhhh! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Vengan! ¡Gracias! ¡Ja ja ja ja! ¡Tsk! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡No da miedo! ¡Cocodrilo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Corre! Duerme cariño ¿Dónde están? ¡Ahhh! ¡Hola niños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí están! ¡Vengan a la mesa! ¡No tengo hambre! ¡Oh no! ¡Una mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Escóndete! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Burciélagos! 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 ¡Ahhh! ¡Burciélagos! 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 ¿A dónde van? ¡Tienen miedo! ¡Idea! ¡Cocinemos pizza! ¡Sí! ¡No! ¡Devuélvelo! ¡Malichu! ¡Malichu! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Ok! ¡Wow! ¡Pizza! ¡Amo la pizza! ¡Tan sabroso! ¡Los amigos son geniales! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡No son mis amigos! ¡Idea! ¡Ella es nueva! ¡Eva! ¡Hola, kids! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Araña! ¡Es mi mochila! ¡Ah! ¡Ay! ¡Araña! ¡Ayúdenme! ¡La lección terminó! ¡Adiós, Eva! ¿Qué sucede? ¡Mami! ¡Hola, Eva! ¡Los niños huyen de mí! ¡Idea! ¡No van a huir ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Hola, chicos! ¡Adiós! ¿Dulces? ¡Esto es mermelada! ¡Mamá! 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 ¡Es para ustedes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No les gustan! ¡Mami! ¡Nada ayudó! ¡Idea! ¡Jueguen juntos! ¡Gracias! ¡Hola maestra! ¡Hola! ¡Juguemos! ¡Ok! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Viva agua! ¡Viva agua! ¡Suscríbete al canal!